Y el cielo también quiere alumbrado, ahí quiero, quiero alumbrado, hay que verlo en general. ¡Ay, bueno, 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 bueno! ¡Aaah, le digo! Ahí están también los materiales, pico, es difícil la cosa. Ahí estamos, lo van a echar nuevamente. Claro que sí, como decía Paisano, el cielo, tanta Dios, quiere tomar las imágenes, saca una foto. como anda Fosta Víctor también captando todas las imágenes y muchos fotógrafos más en esta tarde lo tenemos al puntero que ha venido del autopago de Tigre en esta zona para el puntero joven un montón de San Isidro para ser más preciso vos sabés vos sabés, recién hubiera el negro guerrero el negro guerrero fue con 3-4 cauchillas en la fiesta del caballo de la 9 acá del 9 de julio anda por acá Antolín Lotto el querido Antolín Lotto iba de duñar negro piri, un hombre guillete uruguayo que estuvo trabajando en el chel Castro Guilherme iba con una trompilla de Tordillo de Tordillo de Tordillo de Vallos y ahora sale a desviar a duñar que dejó el causa por los colorados los torianos, los picazos los gasteados, los gobiernos todos del lugar cuánta historia se puede hablar de las tropillas y hemos visto gente hacer maravillas para la tropilla y cuando hablás de tropilla en este país tenés que nombrar al viejo Bilbao y al rubio urbano en Bilbao hizo cosas maravillosas con las yeguas tropillas en su baño y el rubio urbano lo mismo, dos glorias de entablar tropillas a los paisanos de entablar tropillas en aquellos baños que era todo un lujo normalmente el paisano no agarraba tropillas en lengua no agarraba tropillas en lengua bueno, después de tener polo después cambió la historia pero si no, paisano de estancia no agarraba tropillas en lengua y ahí en la estancia y aún se han empleado era empleado y les daba doce las yeguas y venían al año con los a ver qué nos dice ahí está uno dos dos tres ahora 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 jajajaja hay que acomodar al horno muchachos para el encierre vamos rapidito ahí tiene cuando primero le ponemos atención tiene que estar acomodadito práctico para festivallos 2019 cuando entran a tañir los encerros el retumbre de las tropillas me gustaría que de los cuatro costados estallara también el aplauso de los que estamos presenciando esto esto es 25 festivallos 2019 qué lindo comienzo de año en la ciudad cabecera ahí lo tenemos a este viejo campero como es Guillermo Ferro de 12 de octubre el hombre que tiene su gran fiesta criolla también ajajaja así me gusta que sean más grandes la Moroco y haya bastante bochinche las van a estar mezclando y bueno como sean acomodadores van a venir van a enterrar van a sacar las madrinas a juegas ajajaja mirá qué lindo qué lindo qué lindo vivirlo a esto las tropillas ahí lo tenemos ahí lo tenemos el hombre con un sobrero panameño paliolo tendido a las espaldas ajajaja se pegó el sopapo ahí está la tobiana la tobiana la tobiana lo una la tobiana ahí la madrina acá viene el paixado el guille quedó con la madrina no más no trajiste las cámaras sí para las cámaras de camperiando de gringo el saludo grande el saludo grande para Zanadillo y toda la zona el saludo grande el saludo grande el saludo grande el saludo grande con toda la caballada lo van a vivir aquí cerquita miren qué lindo cuando parece cuando parecía que lo estábamos viendo tan lejos paisano paisano miren ella allá en la ciudad de Córdoba lo estamos presenciando aquí el 25 de mayo